hola a todos bienvenidos a este su canal espero que han tenido un excelente fin de semana y les deseo un lunes un lunes feliz de halloween día de halloween el día de hoy y justo hoy cerramos mes con lo que nos vamos a centrar en el cierre de la vela mensual el día de hoy vamos a ver también vamos a retomar lo que es este indicador que les enseñe justo antes de que cerrara el mes de septiembre se los enseñe en este vídeo de aquí a ver qué color nos marca la próxima columna si cambia ya de verde a gris o por el contrario continúa de color verde así que lo veremos y todo así que gente si les gusta este canal por favor les agradecería de todo corazón un like el y que un me gusta me gusta comenten y si no están suscritos por favor considerar suscribirse bueno vamos a empezar por el gráfico mensual hoy cerramos vela mensual con lo que muy importante cómo cierre esta vela y qué es lo interesante del cierre de esta vela si esta vela cierra tal cual como está en estos momentos por la zona los 20 mil 600 20 mil 700 tendríamos una vez más una vela mensual cerrando por encima de este máximo histórico anterior y estamos hablando de esa zona de los 19 500 19 600 y volveríamos a recuperar ese nivel a nivel mensual ustedes pueden ver que aquí en esta zona estas tres velas mensuales esta de aquí la de junio julio agosto mantuvieron este nivel de la de los 19 800 aproximadamente durante tres meses tuvimos cierres de velas y aperturas de velas mensuales por encima de ese nivel y nunca perdimos lo que fue la zona de los 19 500 19 600 a nivel mensual sin embargo esta velita de aquí sí que nos imprimió un cierre de vela por debajo de estos cierres de velas mensuales anteriores e incluso cerrando un poco por debajo del máximo histórico anterior sin embargo esta vela mensual estaría recuperando una vez más lo que son estos niveles de cierre y apertura a nivel mensual y es importante es importante que bitcoin a nivel mensual siga cerrando vela mensual por encima de estos niveles anteriores ahora con respecto a este indicador para aquellos que no lo conozcan lo quieran poner es este de aquí el williams vix fix bottoms and tops y básicamente lo que este indicador nos indica es cuando ustedes ven cuando hay un cambio de color en las columnas puede indicarnos que el suelo está cerca y también nos puede indicar que estamos en una zona de consolidación ustedes ven aquí bitcoin estuvo muchos meses en este movimiento de aquí consolidando lo tuvimos o tuvimos estas columnas verdes marcándonos esa consolidación y una vez cambiamos de verde a gris eso fue una indicación primero de que éste había sido el suelo y de que podíamos empezar un nuevo movimiento al alza lo vimos aquí también en el 2018 cuando tenemos esta gran caída cambiamos de gris a verde indicación de suelo verde 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 indicación de consolidación y aquí en esta vela mensual de abril del 2019 cuando cerró a abril nos cambió a gris y a partir de ahí tuvimos este movimiento al alza y ustedes pueden ver que desde este cambio no volvimos a tener otro cambio a verde se mantuvo con ese color gris y a partir de ahí tuvimos todo este movimiento al alza durante el 2021 y ustedes ven aquí que después de esta caída volvemos a tener ese cambio de gris a verde posiblemente indicándonos un suelo luego tenemos varias velas mensuales consolidando por encima o de dentro del mismo nivel y tenemos estas columnas verdes indicándonos esa consolidación como lo vimos aquí en el 2019 y como lo vimos aquí en el 2015 ustedes también pueden ver que por ejemplo en esta zona de aquí mirar el cierre de la vela mensual que es este de aquí bitcoin en este caso se mantuvo durante bastantes meses por encima de ese nivel consolidando cambio de verde a gris ahí iniciamos confirmamos que este había sido el suelo y a partir de ahí movimiento al alza aquí en el 2018 igual bitcoin mantiene estos niveles mensuales consolida y una vez cambia de verde a gris tuvimos un nuevo movimiento al alza y nos confirmó que este había sido el suelo de esta caída y aquí en el 2022 estamos viendo algo muy similar las velas mensuales por eso este nivel que les acabo de comentar es tan importante de que sigamos teniendo velas mensuales cerrando por encima de estos niveles y si finalmente tenemos un cambio de verde a gris podría ser otra confirmación más de que este mínimo ha sido el suelo de esta caída con lo que atentos como nos marca mañana que empezamos un nuevo mes qué color nos marca esa próxima columna sino la marca de verde a gris podríamos y sería otra confirmación más de que este podría ser el suelo y si por el contrario sigue siendo verde pues indicación de que seguimos consolidando pero mirar aquí en esta zona tuvimos una dos tres cuatro cinco seis meses con esas columnas verdes antes de cambiar y en este momento llevamos una dos tres cuatro cinco con lo que muy similar al periodo en el que estuvimos aquí con lo que si nos marcara otra columna verde pues sería el mismo número de columnas verdes que tuvimos aquí en el 2018-2019 vamos al gráfico semanal la semana que cerró esta vela el día de ayer finalmente no cerró por encima de la media de las últimas 21 sesiones y en estos momentos es nuestra resistencia clave en el corto plazo aquí intentando romperla retesteándola a ver si viéramos movimientos como por ejemplo vimos aquí en el 2020 una vela semanal testeando esa media y a la siguiente semana rompiéndola indicaciones alcista también lo vimos aquí en el 2019 esta vela semanal testea esa media a la siguiente semana la gana movimiento al alza y ustedes pueden ver que este movimiento se ha repetido muchísimas veces aquí retestea la media no la gana pero la semana siguiente si la gana cierra por encima de la media movimiento al alza e igual en esta zona de aquí lo ven lo que no tenemos que ver es justo esto que vimos por ejemplo en esta zona de aquí que la testea una semana a la siguiente semana no es capaz de ganarla y a partir de ahí caída a nivel diario seguimos en la misma zona de resistencia hallamos una dos tres cuatro cinco seis días bitcoin intentando romper los 20 800 20 900 este es el nivel a romper en el corto plazo que además como usted ya saben tenemos esa media las últimas 100 sesiones justo por ese nivel con lo que este es nuestro nivel importante de resistencia en el cortísimo plazo unido a esa media de 21 a nivel semanal esta es la zona que bitcoin tiene que empezar a ganar y en caso de empezar a romper podríamos ver un movimiento fuerte al alza y por lo menos venir a testear lo que es que no pierda la zona de los 22 500 los 23 mil dólares aproximadamente vale y que sobre todo que no pierda primero la zona de los 20 mil dólares y segundo que no vuelva a perder la zona de los 19 500 19 600 que es este nivel máximo histórico anterior y es el nivel que esta vela mensual tiene que seguir manteniendo y que tenemos que seguir viendo cierres de velas mensuales por encima de ese nivel personalmente pienso que entre hoy y mañana no veamos grandes grandes movimientos porque ustedes ya saben que el 2 de noviembre el día miércoles 2 de noviembre a las 7 de la tarde hora española tenemos el comunicado del fondo y la decisión de tipos de interés con lo que muy probablemente los mercados no se muevan mucho a la expectativa de estos eventos bueno gente es todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo si ha sido así les agradecería de todo corazón un like like un me gusta me gusta comenten ustedes qué piensan suscríbanse considerar suscribirse si todavía no están suscritos y si no es mucho pedir por favor darle a compartir gracias hasta luego no no